Yo 25 años en la organización, entré como ingeniera de turno y pues he tenido un proceso muy interesante, profesionalmente hablando, desde allí, mi primer trabajo después de mi universidad, hasta la posición que tengo hoy. He pasado por cargos como jefe del área de crudo, como jefe en los laboratorios de aquí de Riopaila, en ambos laboratorios, en el área de sostenibilidad, en procesos de mejoramiento, en las evaluaciones del proyecto de la destinería y antes de este cargo estuve en todo el proyecto, el comisionamiento y el arranque de la operación de la planta de alcohol de Riopaila, un proyecto que desarrollamos hace ya cuatro años. He podido hacer una especialización adicional y en todo momento pues me he sentido respaldada y apoyada por Riopaila Castilla.